Productos y servicios para condominios, la sección para que empresas y emprendedores se encuentren con las comunidades. ¿Qué es la empresa de las empresas y emprendedores? ¿Qué es la empresa de las empresas y emprendedores? ¿Qué es la empresa de las empresas y emprendedores? ¿Qué es la empresa de las empresas y emprendedores? Y bueno, hoy venimos a hablar precisamente de las tecnologías que se están utilizando actualmente para la organización documental específicamente. Bueno, estamos hablando con Heidel, cuéntanos qué hace un archivólogo. Eso nos llama la atención. Esa es la primera pregunta que queremos hacer. Nosotros estamos en la era digital. El archivólogo o el organizador de archivos tiene una data desde las tablas uniformes, desde la conservación de aquel patrimonio y memoria histórica de la humanidad hasta la era digital que vivimos hoy en día. La información se ha ido transmitiendo de una generación en otra y el archivólogo es el que resguarda y utiliza una metodología para poder localizar esa información que se pueda conservar en el tiempo. Mira, como carrera, tú me dijiste que se ve a nivel de licenciatura en la Universidad Central. A lo largo de la carrera, ¿qué estudia un archivólogo? Disculpa la curiosidad, pero me parece interesantísimo que existe una especialidad que se encargue de preservar nuestra memoria histórica, nuestro recuerdo, nuestra formación. ¿Qué estudia un archivólogo de la universidad? Bueno, nosotros somos una carrera multidisciplinaria. Nosotros vemos, por supuesto, mucha cultura general, historia del libro, vemos base de datos, vemos lógica, organización documental, clasificación, administración de archivos, vemos toda la administración archivística en Venezuela. Entre los seminarios también vemos información actualizada sobre el conocimiento, la era digital. En fin, es una carrera de verdad que multidisciplinaria precisamente para lograr organizar la documentación porque todos manejamos documentación en nuestras vidas cotidianas como personas, pero también las organizaciones, obviamente, e instituciones. Y cada una de las instituciones, personas y organizaciones son particulares. Y nosotros debemos conocer específicamente toda la estructura organizacional para poder organizar esa información. Por eso es que también somos especialistas en manuales de normas y procedimientos. Porque nosotros, desde la universidad, hemos organizado un método consultorio precisamente para podernos adaptar a la actividad que genera cualquier organización o institución hoy en día. Estamos hablando con la institución de soluciones integrales y ahora vamos a preguntar a Mari, que también es una de las líderes de este proyecto. Estaba viendo, Mari, en el perfil de ustedes de Instagram, una cosa que me afectó muchísimo, y es de, hay unos principios generales del archivo, de la archivología, no sé si ese es el término adecuado, ¿no? Hay algunos principios que rigen en cualquier organización. Convertanos un poquito acerca de eso, Mari. Hola, muchísimas gracias por la invitación, Tibaire. Agradecida por poder estar en este espacio comentando la cultura de organización de archivos en el país y específicamente en el área de condominios que nos compete a muchas personas que vivimos en residencias. Hablabas de estos principios archivísticos que son el principio de procedencia y el de orden original. Y esto establece básicamente que la organización, las organizaciones, las personas producen documentación, ¿verdad? Y esto es la procedencia de las mismas, es decir, debe respetarse la procedencia de los documentos al momento de organizarla. No podemos ubicar o darle organización a unos documentos junto a los documentos que produce otra organización, o sea, no podemos mezclar fondos. No podemos mezclar los fondos de una empresa con los fondos o los documentos personales o los documentos de alguna asociación civil. Es decir, cada una de estas organizaciones genera documentación y por lo tanto su fondo debe estar separado, diferenciado. Este es este principio de procedencia y el principio, otro de los principios que rige esta actividad archivística es el principio de orden original, en donde los documentos van a tener un orden de acuerdo a la actividad que los va generando. Es decir, una situación genera un documento y esta a su vez genera una respuesta ya sea con un organismo, otra institución, otra persona, y ese mismo procedimiento, digamos, orgánico o administrativo es el que le va dando el orden a los documentos, este orden de producción. Mira, Mali, qué bueno que dijiste condominio y que vives en condominio, porque eso me encanta, estamos ubicadísimos en el tema. Siente que hace rato dábamos respuesta a un caso de una vecina, a un vecino, donde dice que, bueno, que en el año pasado ellos manejaron aproximadamente 134 mil dólares en obras que ejecutaron y que en este momento no existe ningún documento que diga, ¿cómo se hizo este dinero? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la factura? Y la recomendación que le da el administrador es, bueno, comencemos de cero, hagámoslo de cuenta nueva y orgullémonos a los pasos, porque ya quien manejó esta información ya está, ya se salió. Entonces, imagínate la importancia de la herramienta que usted trae y el valor que tiene para la propiedad horizontal y para conservar la buena y sana convivencia de los vecinos, que nosotros podamos tener todo archivado. Ahora quiero hacer una pregunta, ¿cómo nace Archivey? ¿De quién fue la idea de generar un emprendimiento como este y ponerlo al servicio de las comunidades y de las organizaciones privadas? Perdón. No sé si trabajan con las organizaciones públicas. Sí, bueno, la idea fue de ambas. Vimos que en el país había una necesidad de organizar la información. Vemos que muchas veces comprendemos o tenemos en el cotidiano el concepto de documento muy arraigado a lo que es el documento tradicional, a lo que es el físico, el papel, y que con este avance tecnológico y la manera en que nos comunicamos como personas, como instituciones, como empresas, en el área académica, en todas las áreas en las que nos desenvolvemos, esto ha evolucionado. Y ya documento no es nada más este formato físico tradicional, sino que nos encontramos con que un documento es una fotografía, una nota de voz, un correo electrónico, y que si bien muchas veces en estas actividades surgía la problemática al encontrar la documentación, nos dimos cuenta que este mismo problema se estaba llevando a este ambiente digital. Y nació esta idea entre nosotras, poder guiar a las empresas, a la comunidad, a las personas en el ámbito privado y en el público, como comentabas, a poder organizar la información que producen y la información que reciben. Porque muchas veces uno piensa que pierde tiempo buscando documentos, pero no estabiliza cuánto tiempo puede ser. Y hay consultoras que se han encarnado de hacer estos registros del tiempo que se consume en la búsqueda de documentos, y se puede, se podría hablar hasta un 35% de una jornada laboral, nada más se pierde buscando un documento cuando se necesita. Y muchas veces cuando lo conseguimos ya no, por supuesto, viendo esta necesidad, nace este proyecto. Ok, Gisbel, ¿y en qué momento ustedes vislumbran o ven que el nicho de los condominios y de las comunidades organizadas puede ser para ustedes de valor? ¿Cómo se produce ese, ese, oye, aquí no solamente hay comunidades, hay un mercado que puede ser para nosotros, porque tenemos algo muy valioso que puede ser el servicio de ellos? Así es, Gaira. Efectivamente, como conversábamos, nos supongo que cargamos de la organización documental, que sea de las personas naturales y de las personas jurídicas. Resulta que actualmente, para disminuir el costo, la mayoría de los condominios están migrando de administradoras a ser gestores de sus propios condominios. A partir de ahí, vemos la necesidad atenta de los condominios. Nosotros que también vivimos en residencias y vemos la problemática que se presentan en nuestros urbanismos, la importancia de mantener organizados, por ejemplo, como estuvimos hablando, la contabilidad de los ingresos y los gastos. María habló de algo muy relevante, como es no migrar en problemas de la documentación física a la documentación digital. Actualmente, para poder cancelar facturas de electricidad, de conserjería, etc., se hacen a través de transferencias electrónicas o automóviles. Nosotros debemos, en los condominios, resguardar esos recibos, esas transferencias, además de los recibos de condominios, que se puede hacer muy bien a través de bases de datos y mantener un registro organizado de la documentación. ¿Qué sucede? Como en el caso de la persona que pidió una referencia a este rato de los 134 mil dólares, si no se lleva un registro y una organización o una contabilidad adecuada del dinero que aportan los vecinos y de los ingresos y los regresos de un condominio. Bueno, se dispersa, se pierde, se generan problemas de transparencia, de informaciones de gastos. Y bueno, quizás efectivamente el condominio hizo una gran gestión, pero siempre va a haber alguna irregularidad precisamente porque no se presentan efectivamente cómo se tiene, en qué se gastó, en qué se gastó el dinero de los vecinos y eso se hace a través de la organización digital. Pues la verdad, tú me estás hablando, y yo estoy pensando en la cantidad de cosas, documentos que, oye, que verdad, se están felices y vamos generando nosotros eso. Sobre todo los abogados, ¿no? Vi por ahí que ustedes tuvieron algunas actividades con algunos abogados hablando de los archivos legales, de la comunicación legal, de los archivos legales. Eso tiene una gran importancia. Pero mira, aprovechemos este paso que estamos conversando, estamos hoy, en la mañana de hoy, conversando con Geis Vélez Nosa y Mari Luna, que son líderes del proyecto Alciben Soluciones Integrales, y con quien estamos llevando adelante una conversación interesantísima y un alto valor para las administradoras del condominio y los condominios. Si usted no pudo escuchar este programa, lo vamos a tener colgado en nuestro canal de YouTube a partir del día de mañana, y pueden compartir con toda su comunidad, porque es muy valioso esto que estamos conversando. Como valioso también va a ser este conversatorio que vamos a estar en este momento y que va a ser el próximo jueves. Cuéntame qué vamos a poder ver en ese conversatorio, a quién es dirigido, cómo lo están diseñando, cuéntanos todo para que las personas estén al día y puedan ingresar a tiempo. Efectivamente, estamos, nosotros, aparte de tener maestrías en el área de la información, también tenemos una, estamos efectuando una maestría en educación abierta a distancia, por eso es que efectivamente nosotros damos talleres y conversatorios, charlas y capacitaciones en el área de documentos. Nosotros estamos especializados en cada uno de los servicios que nosotros facilitamos. para la charla que vamos a tener el día jueves, nosotros estamos organizando la estructura programática a través de la automatización de los archivos. Bueno, hemos hablado de que las tecnologías de información desde los años 70 nos han ayudado para la localización de la información. En el caso de los dominios, básicamente, se pueden establecer bases de datos muy sencillas a través de Excel, de manera de que el condominio es quien administra y gestiona su residencia, efectivamente, con una pequeña base de datos en Excel muy sencilla, puede establecer y hacer los residuos de trabajo para los vecinos, llevar en una estabilidad y hacer mucho más fácil la organización. De igual manera, es importante facilitarle a nuestros vecinos la forma de organizar la documentación electrónica, porque, como ya hablamos, actualmente, las transferencias, las turas, se están haciendo en formato digital. Hay una dispersión, y bueno, que nosotros tenemos un executador, un recorrido electrónico, gran cantidad, un gran volumen de información que se digrega y que es difícil localizar. Ya saben, este evento va a ser el próximo jueves 9 de junio de este año en curso, a las 7 p.m., hora Caracas, porque también si usted quiere conectarse de cualquier parte del mundo, bienvenido sea. Este es el tipo de problemas que Mari y Gisbel quieren tener. Mucha gente de muchos sitios conectados a esta conferencia el día jueves. Y si usted quiere información de cómo obtener los datos, cómo obtener el enlace, usted puede escribir a solucionesactiven.com, puede también comunicarse con nosotros al correo electrónico info.com o enviar un mensaje de WhatsApp al número telefónico 0412-450-8772. Por último, no sé, Mari, que es la persona que me falta por hablar, ¿cómo hacer contacto con ustedes? Si alguna persona que nos está escuchando tiene interés de contactarlas para una acción educativa, para un trabajo en una empresa privada, en una comunidad o en una ONG, ¿cómo hacer? ¿Cuáles son los teléfonos y medios de contacto que archiven soluciones integradas? Bueno, para contactarnos a nosotros, tenemos nuestra página web www.archivensoluciones.com, también lo pueden hacer a través de la página de Instagram, Archiven Soluciones, a través del correo que acabas de facilitar, solucionesarchiven.com, y por los números de teléfono 0412-951-9607 y 0416-701-9491. A través de esas redes, con gusto, ya sea por una llamada, por un mensaje interno, por un correo, nos pueden contactar y tenemos su requerimiento. Nosotros hacemos un diagnóstico para saber cuál es la necesidad que tienen, porque no todas son las mismas. A veces una necesidad nada más de asesoría o de capacitación, de organización en el sitio, o de realizar algún manual o guiar este procedimiento, cuando ya la empresa o la organización tiene el personal que va a realizar esta actividad. Bueno, no me queda más nada, sino darle las gracias a Amba, a Amba, a Mariluna, y a Gisbe Espinosa por haber aceptado esta invitación a participar con nosotros, y además a organizar este conversatorio el próximo jueves 9 de junio, no se lo pueden perder, Tecnologías para la Organización de Documentos del Condominio. Nos veremos el jueves, muchachas, adiós mediante. Y por lo pronto, muchísimas gracias por haber aceptado este espacio de productos y servicios para condominios. Muchísimas gracias a ti, a micondominio.com. Nos vemos, como dices, el jueves a las 7 de la noche, para poder ampliar un poco más esta temática de organización de documentos en el condominio. Bueno, cerramos el espacio, Rafa. Vamos a despedir el espacio de productos y servicios. Si quieres presentar tus productos y servicios para condominios, envía la información y tus datos de contacto al correo info arroba micondominio.com. ¡Gracias!